bienvenido bienvenido a un nuevo vídeo del canal de youtube de hsn en este vídeo te vamos a enseñar cómo hacer el peso rumano a una pierna correctamente cuáles son los beneficios y las variantes que podemos encontrar de este ejercicio así que vamos a verlo el peso muerto de mano a una pierna es un movimiento de visada de cadera en el cual debemos mantener la alineación desde el coxis a nuestra coronilla mantener esa línea recta y el abdomen activo cuando lo hacemos a una pierna cogemos nuestras mancuernas las situamos al lado de nuestro cuerpo el pie de apoyo que apunte al frente y el contrario hacia atrás y desde aquí la rodilla de la pierna de apoyo adelantada puede estar ligeramente flexionada y desde aquí lo que hacemos es proyectar esa columna hacia delante activando bien la musculatura dorsal y empujando para subir mi cadera va hacia atrás y empujo para subir y empujo para subir cojo aire cuando bajo exhalo cuando subo pongo atención en mi pie de apoyo y en el glúteo de la pierna de apoyo para estabilizar la rodilla los hombros evitamos redondearlos para ello activo bien mis escápulas abro el pecho activo el abdomen voy hacia adelante sin abrir la cadera los huesos de la cadera apuntan hacia el suelo bien cuáles son los errores más comunes que cometemos con este ejercicio tenemos en cuenta que al ser un ejercicio unilateral y unipodal necesitamos un gran poder de estabilidad central y de fuerza en nuestro pie y nuestro tobillo y también del glúteo de la pierna de apoyo para que para evitar que cuando realizo ese movimiento de visada hacia atrás mi rodilla caiga o bien hacia adentro o hacia afuera segundo error que solemos cometer la pierna que va atrás en muchas ocasiones la cruzamos demasiado lo cual nos va a hacer perder estabilidad y no poner atención en el trabajo de la cadena posterior que estamos buscando con este ejercicio tercer error ya sea con las mancuernas con una barra o bien con una kettlebell relajar la musculatura dorsal no de modo que redondeamos hombros hacia adelante en la musculatura dorsal siempre está activa manteniendo los brazos paralelos al cuerpo y el cuarto error más como común en lugar de realizar ese movimiento de visada de cadera como si me tiras del pantalón hacia atrás lo que hacemos es flexionar el tronco bien en lugar de llevar esa cadera hacia atrás recuerda desde el poxis hasta la coronilla y desde el talón formamos una línea recta bien el cuerpo el tronco no flexiona hacia adelante mi cadera no se mueve mi cadera se mueve hacia atrás bien son los errores más comunes cómo podemos llegar a esta versión de peso muerto romano a una pierna si todavía no tenemos una buena estabilidad no tenemos una buena activación de la musculatura dorsal o sentimos que perdemos el equilibrio toma nota de las siguientes variaciones para la primera variación vamos a necesitar un estén un banquito de unos 40 centímetros para poder apoyar la pierna retrasada y de momento seguir trabajando con dos apoyos de la misma manera cogemos nuestras mancuernas colocamos el pie atrás bien con el talón elevado flexionamos ligeramente la pierna adelantada y desde aquí realizamos ese movimiento de mis ahora de cadera proyecto mi cadera hacia atrás y columna hacia adelante y empujo de esta manera puedo poner atención en mi pie de apoyo en el glúteo de la pierna de apoyo en el glúteo de la pierna de apoyo adelantada y trabajar ese movimiento de visada hacia atrás y hacia adelante y así sentir bien y localizar el trabajo de glúteo el isquio de la pierna adelantada la segunda opción ya sin el estén es realizar el peso muerto lo que se llama en posición y están para ello junta tus pies abro un pie cierra de modo que los dedos de el pie de la pierna que está atrás están a la altura de tu talón desde aquí despego el talón relajo no bloqueo mis rodillas me concentro en la pierna adelantada y y realizo de nuevo es movimiento de cadera atrás y empujo al subir extiendo cadera empujo aire al bajar suelto al subir poniendo atención a esa pierna adelantada los pies están prácticamente uno detrás de otro y de este modo voy a ir poniendo atención en ganar esa fuerza en el pie de tobillo y en el glúteo de la pierna adelantada qué beneficios tiene este trabajo unilateral y unipodal lo más importante de todo es que la mayoría de los gestos diarios incluso los deportes que practicamos los hacemos a una pierna siempre hay desplazamientos o hay momentos en los que estamos sobre una pierna con lo cual tiene una transferencia muy buena a todos esos movimientos diarios y movimientos y gestos deportivos dos no necesitamos trabajar con tanto peso con tanta carga externa como cuando realizamos el peso muerto humano convencional tres hay menor molestia y lesión en el cuadrado lumbar es decir es más saludable para tu espalda cuatro vas a mejorar el equilibrio la estabilidad y la fuerza de tu pie y tobillo así que a partir de ahora introduce también este trabajo unipodal y unilateral para trabajar glúteos y toda la cadena posterior todos los isquios urales espero que este vídeo de cómo hacer el peso muerto romano una pierna te haya ayudado te haya aclarado las posibles dudas que tomes notas de estos consejos como siempre tus comentarios son más que bienvenidos y recuerda que en nuestro blog tienes todo en detalle acerca del peso muerto romano a una pierna y y y y y y